Entramos al terreno del análisis político y la verdad que el panorama es bastante complejo, está muy turbulento, no hay nada claro, no se sabe si los partidos continúan tal cual los conocimos o si se fragmentan y en cuántos fragmentos, qué pasa con el PJ que va a internas, esto es una situación nueva, qué pasa con la libertad avanza tratando de cubrir todo el país y tratando de comer porciones de mercado o de electorado, para ser más precisa, a el PRO, a la UCR. Bueno, vamos a analizar todo esto con un experto, está con nosotros Carlos Farab, analista político, con una enorme experiencia. ¿Qué tal? Carlos, gracias por atendernos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Bien, bien. Carlos, antes de meternos en la problemática de Argentina, vos que tenés tanta experiencia internacional y que presidís organizaciones de análisis político internacional también, este panorama de fragmentación y de incertidumbre, ¿es particularmente argentino o se vive en otros países también? ¿Es un signo de época o es un signo argentino? Bueno, yo diría que hay mucho de signo de época, ¿no? Bueno, aunque más no sea para parasitar lo que va a pasar el 5 de noviembre en Estados Unidos, digamos, es una elección absolutamente con final abierto, ¿no? Que no se sabe muy bien dónde va a terminar. Y más allá de la situación de Estados Unidos, acá a la vuelta de la esquina tenemos elecciones en Uruguay. Tal cual, el domingo. Digamos, que exactamente van a segunda vuelta, como siempre, no se sabe, digamos, quién va a ser el ganador final. Entonces, para una región que está con convulsiones, ¿no? Digo, varios países con una serie de complicaciones importantes, a lo cual a Argentina hay que agregarle su crisis económica, ¿no? Entonces, digo, la mayor parte de la región tiene, digamos, macroeconomías bastante ordenadas y, sin embargo, digamos, están con muchos interrogantes políticos. Sí. Entonces, en ese punto yo te diría, aunque sea mal de mucho con suelo de tontos, la verdad es que la política contemporánea se ha vuelto una gran vorágine y con mucha más incertidumbre. Bueno, incluso creo que nos podemos extender a Europa, ¿no? Lo que está pasando en Francia, en España, con poderes que antes estaban mucho más establecidos. Inglaterra. Claro, totalmente así. Sin duda, con situaciones en donde no se sabe, digamos, en dónde van a desembocar. Sabemos que va a tener todas las normalidades institucionales. Pero es cierto, digamos, que una región como Europa, que es un mercado enorme, pero que tiene muy poca productividad y tiene muy baja tasa de crecimiento esperable, obviamente eso termina generando un condimento especial para las tensiones políticas. Bien, bien. Bueno, ¿cómo estás viendo el escenario local? Hoy te llama la atención el hecho de que finalmente el Partido Justicialista, después de casi, no sé, 40 años, un poco menos, 30 y pico de años, vaya a internas para elegir al presidente del partido que encabece una de las listas, la expresidenta, ex vicepresidenta también, Cristina Kirchner, que siempre despreció ese órgano partidario. Sí, a ver, primero decir que en realidad la única gran primaria que hubo fue la de MNN Cafiero para elegir candidato a presidente, ¿no? Pero que nunca tuvieron una interna de autoridades partidarias, ¿no? Eso es un detalle. Segundo, el hecho de que alguien, aunque no sabemos cómo va a terminar esta historia en lo concreto, por lo legal, por los plazos, por las cuestiones, por el costo de organización, que haya que alguien bastante ignoto, como el gobernador de la Rioja, se haya animado a encabezar una rebelión contra Cristina, ya es toda una novedad. Que aún cuando la elección no se produzca, y aún cuando finalmente, de alguna forma, quede Cristina como presidenta partidaria, ya es todo, para ella es todo un desafío, y significa, digamos, que hay una grieta importante en donde hay una cantidad de dirigentes que la aprecian, ¿no? Y le reconoce su liderazgo siempre y cuando ella establezca un sistema de conducción del conjunto, y no ser juez y parte en esta película. Y yo te diría que Cristina, aún cuando sea presidenta del partido, aún cuando no haya elección interna, creo que ya sale este proceso de debilitada. Porque se suponía que tenía que haber un operativo clamor, que no fue tal, y que todo el mundo sirve en columnar, con solo ella anunciar su candidatura. Entonces, te diría que ahí, me parece que ya se empezó a producir como una especie de desgaste estructural de su liderazgo, y que tarde o temprano, en algún momento, eso va a terminar, digamos, en una regeneración, ¿no? Que por ahí no, quizá no es inmediata, pero que va por ese camino. Bien, y siguiendo tu razonamiento, esa regeneración o esta segunda generación la podría encabezar Axel Kicillof, que no se manifestó, se manifestó prescindente, no apoyó a ninguno de los dos, ni a Quintela ni a Cristina. Totalmente así. Mirá, puede ser perfectamente que pueda ser Kicillof, de última, digamos, en términos de opinión pública, es la mejor figura que tiene el espacio. No porque tenga ninguna gran imagen, pero bueno, obviamente es el más conocido, con la provincia de Buenos Aires, es una referencia, es un personaje que aún todos los espacios políticos lo reconocen como una persona honesta. Bueno, honesta, pero errada en muchas de sus decisiones, ¿no? Claro, pero por eso también. Miremos YPF, Club de París y demás, que nos van a costar a todos muchísimo sacrificio. Pero, digo, teniendo en cuenta un marco en el cual Cristina, entre otros, digamos, están todo el tiempo entre el espada y la pared en términos judiciales, insaurable, debidos, etcétera. Sí, tienen pocos candidatos. Claro, no hay muchas alternativas, eso puede ser, es más joven, tarde o temprano, digamos, algo en ese tipo iba a pasar. Y después, bueno, como yo digo, los chicos crecen, ¿no? Digo, todo el mundo llega un momento que tiene aspiraciones, aun cuando le deba buena parte de su carrera política a las decisiones de Cristina, ¿no? Quintela es un candidato testimonial, ¿lo pusieron a propósito para que Cristina salga fortalecida de una interna? Ah, no, yo creo que Quintela fue, es un hecho inesperado, no fue un espado, pongámosle un espado en la Cristina para que Cristina gane 90-10 y listo, ¿no? Yo creo que, en realidad, Cristina pensó que esto era un ciento, que ella se quedaba con el ciento por ciento, y apareció este personaje, este, con algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Jaldo, que efectivamente le dieron un aval y entonces se dio a la pelea. Probablemente, sabiendo que pierde, pero yo creo que si uno, si ella pensaba que tenía el ciento por ciento, va a salir de esta puja, digamos, con menor capital del que ella imaginaba. Entonces, Quintela, que era cero, si mañana tiene diez o tiene veinte, bueno, por lo menos, digamos, habrá empezado a marcar una línea, ¿no? Claro. De disidencia interna. Aunque pierda, siempre gana algo. Siempre termina una escalona arriba. Exactamente. ¿Y qué crees que va a pasar con Juntos por el Cambio, esa alianza estratégica que lo terminó llevando a Macri a la presidencia, no existe más? ¿Se quiebra? ¿Se rearma? No, Juntos por el Cambio no existe más, y dudo que vuelva a existir, ¿no? Me parece que, claramente, de todas las oposiciones, digamos, Juntos por el Cambio es claramente la que más sufre el triunfo de Millet, probablemente porque estaba en un punto más arqueológicamente de Millet, ¿no? Pero Unión por la Patria en ese punto la tiene más fácil porque es el blanco-negro, ¿no? Sí. Entonces, el PRO está partido, o sea que tampoco es que, digamos, el PRO está junto y Macri conduce, sino que conduce una parte que está muy obligado a establecer, digamos, un puente de entendimiento con Millet, sino también sus opciones estratégicas son muy chicas. Entonces, Cambio, que no quiere saber nada allá con Macri, el conglomerado de Pichetto, que es bastante heterogéneo, y después un radicalismo que hoy está, de alguna manera, como partido en tres, ¿no? Sí. Y con todo eso no podés rearmar una coalición que fracasó en la última elección. Claro, claro, claro. Bueno, y en paralelo está tratando de ganar espacio la libertad avanza, y de hecho mañana el presidente Millet se junta a almorzar con varios gobernadores. Sí, efectivamente, yo creo que, bueno, un poco forma parte de una tarea de seducción, ya pensando en el año que viene, la libertad avanza con partido propio, partido nacional, un Millet que toma nota de que, de alguna manera, a partir de la ley bases en esa negociación, se comprometió cosas que no está cumpliendo, y eso también genera un cierto desconfianza y un cierto fastidio en los gobernadores del exjuntos por el cambio. Me parece que en ese punto, entre eso, si era alguna tibia apertura a Macri en el gabinete, me parece que todo eso está confluyendo para que el gobierno diga, bueno, ahora bajo la inflación, baja el riesgo país, el dólar uro está estable, parece que hay una incipiente recuperación, nosotros teníamos la razón en términos económicos, ahora vamos a empezar a administrar políticamente, digamos, a abrir los brazos para que vengan algunos socios. Yo leía antes de esta charla tu columna del fin de semana, y vos describías este momento de la libertad avanza como un muy buen momento, como que podrían descorchar. ¿Crees que es tan así? Hoy o ayer hubo una columna en el Financial Times, también de alguna manera asombrados por los resultados y preguntándose cómo sigue todo esto, si se sostiene. Sí, bueno, a ver, Intervocantes va a haber durante mucho tiempo, porque, bueno, por empezar, Argentina, digamos, todavía está en una batalla positiva contra la inflación, pero bueno, 3,5 de todas maneras es alta, ¿no? Y, bueno, el riesgo país que en estos momentos que nosotros estamos hablando anda más o menos como en 1.200 puntos. Bueno, es una enormidad, ¿no? Digamos, no está para salir al mercado de capitales. El tema es la expectativa que genera que el rumbo esté dando algunos resultados y yo te diría, de la mano de eso, bueno, el otro gran interrogante que durante mucho tiempo van a tener los mercados es efectivamente Argentina va a tener los dólares para pagar algunos de los compromisos que tiene durante el 2025 y si, o por lo menos lo vas a poder refinanciar. Eso va a seguir siendo un interrogante mucho tiempo porque, bueno, hay algunos ruidos, ¿no? Una cosecha que va a sufrir un poquito por sequía, algunas dudas sobre qué va a pasar con la economía en Estados Unidos, depende de quién gane, China que crece a menor velocidad, bueno, hay algunos elementos en lo internacional que conviene ser precavido, pero que, bueno, yo te diría que de corto plazo al gobierno le sirve porque, digamos, va camino a terminar el primer año con, por lo menos, digamos, algunos resultados en la mano que, insisto, permiten afirmar, no que está todo genial, pero sí que el rumbo es el correcto. Y esta estrategia de ir anunciando recortes, dip motosierra y cambios diariamente, hoy se anunció la privatización del Belgrano Cargas, ayer o antes de ayer el cambio en AFIP, también el despido de 10.000 empleados públicos que estén a punto de jubilarse o que estén en edad de jubilarse, todos estos anuncios, ¿le suman al partido, al presidente, le consolidan su base política? Bueno, a ver, primero, lo que sí le sirve seguro es para contar que el cambio está en marcha, como que el cambio no perdió, farsa, como que la agenda de las reformas sigue vigorosa, que sigue teniendo noticias, que no es que, bueno, Logoro hizo algunas cosas y ahora como que no tiene más novedad. Siempre tiene que estar mostrando novedad y por eso, digamos, van administrando la comunicación de medidas un poco con cuentagotas cotidianamente, digamos, para siempre generar novedad. Es absolutamente cierto que más allá de los recortes del Estado, el gobierno ha entrado allá hace un par de meses en algún desgaste, fruto de, primero, porque se acaba la novedad, la economía reacciona muy lentamente y el consumo masivo, digamos, sigue sufriéndolo, y por el otro lado, el tema de que, bueno, entre el tema jubilatorio y el tema de la educación universitaria, claramente eso, digamos, son batallas que el gobierno perdió en la opinión pública. Y a partir de eso, claro, y a partir de eso, yo te diría, bueno, que siga con un, que siga como muy activo en que los cambios están en marcha de alguna manera para compensar el hecho de que en algunos temas el gobierno se diga todo. Muchísimas gracias por tu análisis, Carlos Fara, un placer, como siempre, y, bueno, seguramente antes de fin de año volveremos a contactarte. Con muchísimo gusto, como siempre. Gracias, cariños, adiós.